Los personeros que durante el pasado cuatrenio de gobierno ejercieron su control político en las localidades del Catatumbo se reunieron para analizar su trabajo de gestión. Algunos de ellos repetirán periodo de trabajo, los demás saldrán dejando el empeño de seguir fortaleciendo la defensa de las comunidades. Y pues estamos finalizando un proyecto que hicimos con la GIZ alemana y ha sido un éxito en todo el Catatumbo. Es un proyecto que tiene que ver con la formación de líderes, de mujeres líderes y con enfoque de género y donde tenemos, hemos podido vincular a muchas mujeres de todos los 11 municipios, 13 municipios del Catatumbo, 11 del norte y 2 del sur del Cesar. Además de las gestiones realizadas, los personeros hacen un balance del contexto que se vive en la región y cómo actualmente se encuentran las comunidades del Catatumbo. En eso estamos redactando un documento del trabajo que hicimos ayer para publicarlo a los medios y a toda la comunidad sobre cuál es el contexto de la situación de violencia que vive aún el Catatumbo. Los personeros también se refieren al trabajo que se debe seguir realizando para garantizar la seguridad y buena permanencia de las comunidades en las zonas.